El gráfico de Aplus está mejorando semana a semana. De hecho, ya la tenemos a las puertas de una potencial zona de resistencia que presenta en la parte alta del canal lateral bajista por el que se viene desplazando el precio en los últimos meses. Aunque la resistencia a batir está sobre todo, y como no puede ser de otra manera, en el último máximo decreciente, la zona de los 7,70 a 7,72 euros. Por encima, en precios de cierre, y si es en vela semanal es mejor que mejor, tendremos una importante señal de fortaleza ante Sala, correcciones aparte de lo que sería un movimiento en busca del hueco bajista semanal de mediados de marzo en la zona de los 9,20 euros. Así que conviene estar muy atentos a este título, si bien es cierto que en el muy corto plazo le tenemos a las puertas importantes niveles de resistencia. Gracias por ver el video.